Socóptica, tu centro óptico y auditivo, patrocina Has Dicho Que Sí, para que disfrutes de la vida. Muchas gracias, pero no quiere jugar, no me vale. Lo tiene que ver en una mezquita televisión todos los miércoles a las 10 menos cuarto. ¿A las 10 menos cuarto de la mañana? De la noche. Quiero saludar a... Por supuesto, a estas profesionales. Les deseo que tengáis un buen día, un buen verano. Y encantada. Cuando queráis venir por aquí, aquí estamos, esperando. ¿Vale? Es que es maravilloso esto. No tiene atención. Maricarme. Hasta luego.